Mar en calma en una tarde te Y todo vuelve a ser como era entonces Fuego con la arena entre mis pies Dibujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mis recuerdos yo vuelvo y no quiero la fe Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Me ha encontrado que tú estás igual Y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea Indecida por los dos Porque tú sabes que te quiero Y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos Volvemos Si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Que tú y yo sabemos Que no podemos vivir así Vuelve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Dime lo que puedo tener en mi vida Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Dime, dímelo